Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios, dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes durante este nuevo episodio, este servidor Luis Martínez en los controles nos acompaña nuestra servidora Angie Varela. Bienvenidos todos nuevamente a este programa a Radio Natividad, dándoles primeramente pues la salutación de Feliz Navidad para todas aquellas personas que en este momento están en sintonía de Radio Natividad. De parte de nuestro programa Tú y yo conociendo a Dios y por supuesto de Radio Natividad. Que Dios me le bendiga y que bueno que el Señor haya nacido en sus corazones en todos estos momentos tan bonitos que el Señor nos ha regalado. Y que bueno sea una nueva oportunidad. Este nacimiento tiene que ser una nueva oportunidad para nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestras familias, para esos matrimonios que en este momento pues están escuchando. Bueno vamos a permitir que el niño nazca, que haya nacido en su corazón y que haya nacido en su vida, en su casa. Permítale que el Señor se quede ahí, que el niño se quede ahí como hizo en el pesebre, que se quede en su hogar. Donde te encuentres en este momento pues quiero decirle que el Señor te ama. El Señor quiere estar contigo y el Señor quiere cosas maravillosas y grandes para ustedes. Entonces pues darle las gracias primeramente al Dios de Israel, al Señor de señores por permitirnos estar nuevamente aquí en Radio Natividad. Ya para finalizar este último programa del año 2020 con muchas alegrías, otras tristezas. Pero bueno el Señor pues a cada uno tiene preparado un tiempo y un momento. Y este es tu momento que nos estás escuchando en este instante. Para que bueno tomemos la precaución de cuidarnos. Tome la precaución de estar con tu tapabocas, lavarte las manos, cuidarte. Porque queremos pues pasar un año nuevo feliz, contento con toda la familia. Y bueno hoy es un día y un momento especial. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer cosas grandes. Y no permitamos que el enemigo nos lo quite. Que nos quite esas cosas que el Señor quiere derramar bendiciones en nuestro hogar y en tu hogar. Vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos por aquí. Por Radio Natividad, la emisora católica del Tácherán. Ya regresamos. Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM. Y por supuesto a través de www.radionatividad.com en nuestro canal de YouTube. Damos la bienvenida también a aquellas personas que en este momento nos están escuchando y nos están viendo por primera vez en nuestro canal de YouTube. Que Dios me le bendiga a ustedes que siempre están allí, siempre en el silencio. Aquellas personas que siempre uno se les acerca y bueno. Que escuchan Radio Natividad, que escuchan el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Bueno, que Dios les bendiga y que bueno, que el Señor derrame bendiciones en su hogar. Y sigan orando por cada uno de los servidores de nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Por los servidores de Radio Natividad para que este año 2020 sea lleno de dicha, de mucho amor también dentro de todos los hermanos. Y que podamos, bueno, continuar con esta evangelización que el Señor nos ha colocado en nuestras manos. Bueno, quiero decirles también que son momentos buenos para cada uno de ustedes, para nosotros, estos tiempos de Navidad. Ahora sí estamos en Navidad, estamos en el tiempo de Navidad. Recordamos que a partir del día 25 de diciembre es que empieza la Navidad, ese tiempo tan hermoso y tan bonito. Y recordarnos que es el tiempo más corto, ¿sí? El tiempo más corto es el de Navidad. Y bueno, ahora sí podemos decir Feliz Navidad, podemos desear Navidad a todas las personas que se nos acerquen. Es una forma también de alegrarle el corazón a las personas que en este momento pues están pasando una situación difícil porque se le murió un familiar, porque tienen algún familiar enfermo, algún amigo, algún hermano. Sabemos que son muchas las personas que en este momento pues están con esta pandemia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Y bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé energía para poder seguir orando por ello y para que el Señor pues siga haciendo su voluntad. Esto es su voluntad del Señor, esto es algo que el Señor pues quiere enseñarnos. Entonces pues el tema de nosotros es aprender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con todo lo que está sucediendo en el mundo y por supuesto en Venezuela. Hoy queremos hablar acerca de, y quiero que ustedes anoten y tomen nota ahí, Proverbios 4. Vamos a hablar durante el programa de todos los versículos del 1 al 27 y quiero que ustedes también participen a través del 0414-700-1533 0414-700-1533 el número para que puedan participar en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Exhortación a seguir el buen camino. Vamos a ir desglosándolo por versículos para que ustedes pues vamos a ir entalando la conversación. Yo quiero que ustedes nos escriban. No dejen de escribirnos un mensajito ahorita, 0414-700-1533 Hijos, atiendan a los consejos de su padre, pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo, mi madre me amaba con ternura y mi padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras, haz lo que te ordeno y vivirás. Adquiere sabiduría y buen juicio, no eches mis palabras al olvido. Ama la sabiduría, no la abandones y ella te dará su protección. Esto está en el capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y eso es lo que vamos a ir a desarrollar ahorita en este segmento. Del capítulo 1 al capítulo 6, dice Hijos, atiendan los consejos de su padre, pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo, mi madre me amaba con ternura y mi padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras, haz lo que te ordeno y vivirás. Adquiere la sabiduría y buen juicio y no eches mis palabras al olvido. Ama la sabiduría, no la abandones y ella te dará su protección. Y se me queda y se me recala en mi mente este versículo 5 que dice Adquiere sabiduría y buen juicio y no eches mis palabras al olvido. Adquiere sabiduría. A veces le pedimos al Señor tantas cosas, materiales, cosas que son importantes pero que no se nos olvida pedirle al Señor sabiduría. Para que cuando tengamos la situación, cuando tengamos cosas buenas, bueno, vamos a saber distribuirlas, multiplicarlas. Porque podemos tener el dinero, pero sin embargo hay momentos si no tenemos sabiduría, así de la misma forma se nos puede ir. Entonces, tener sabiduría a las cosas que nos están pasando. Tener sabiduría si tenemos algún familiar enfermo, no quejarnos. Bueno, vamos a pedirle al Señor que el Señor haga su voluntad. Y no le impongamos al Señor. No le impongamos al Señor lo que tiene que hacer. Él ya sabe, el Señor sabe lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Nos conoce mejor que otra persona. Y entonces, pues bueno, vamos a decirle al Señor, haga tu voluntad con este hermano que en este momento se encuentra enfermo. No solamente de esta pandemia, el COVID, sino de otras enfermedades también. Hay otras personas que están enfermas, que sufren también por la circunstancia que viven. No tienen para comer, no tienen para vivir, no tienen un lugar donde llegar a descansar. Entonces, ellas también sufren. Entonces, vamos a pedirle al Señor por todas esas personas para que el Señor pase sanando, los cubra con esa sangre preciosa. Y estos días, pues hablamos con una persona y nos decía, ves que este año ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque ha sido donde se ha derramado más misericordia entre los venezolanos, por supuesto también en el mundo entero. Pero uno lo observaba el día 24, el día 25, como otras personas que tienen más, que el Señor les ha dado más, podían compartir con esas personas que no tienen, que viven en la calle, que no tienen un lugar donde llegar. Y se le queda uno grabado en su mente, todas las personas que colaboran. Y lo más bonito es que no toman fotos, que no toman, o sea, no andan buscando tampoco el protagonismo. Y eso es importante, hermanos, que nos están escuchando en este momento. No busquemos el protagonismo con esas personas que no tienen nada, ¿sí? O sea, si tú lo vas a dar, que no sepa la mano derecha lo que hace la mano izquierda, que no sepan otras personas que usted le está dando a unos niños que están en la calle, a unos enfermos, porque no tienen ninguna gracia. El Señor pues ya dirá, bueno, ya le pagaron. Los amigos ya le pagaron porque empiezan a decir, ay, qué bueno, usted sí es bueno porque está compartiendo lo que tiene. No, que sea el Señor el que te dé esa bendición. Qué bonito, eso siento por uno. Cuando nosotros damos el uno y el Señor nos da el 100%, cuando compartimos con las personas que no tienen en este momento. Entonces, no busquemos el protagonismo. Por favor, se lo pido en este momento, que si usted va a dar algo, no se tome una foto y empieza a pasarla por las redes sociales. Entonces, hace sentir menospreciado a la persona que está recibiendo. Si hay algún juguete que quieran donar, pues denlo en el silencio. Bueno, eso es lo más bonito porque el Señor lo va a gratificar. El Señor no se olvida de nada de eso, de lo que nosotros hacemos. Ni de lo bueno, ni de lo malo. Entonces, aprovechemos estos tiempos, pues hay muchas personas que necesitan. En los semáforos hay muchos niños en este instante que, bueno, necesitan un juguete, necesitan un pan, necesitan una arepita, necesitan un cafecito. Bueno, vamos a compartir lo que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor nos ha dado le corresponde a Él. O sea, nosotros solamente somos administradores. Administradores es lo que el Señor nos ha dado. No creas que eso es suyo. No, eso es del Señor. Y te colocó a ti, me colocó a mí, para ser administrador de esos bienes. Ya regresamos por aquí por Radio Natividad 101.7 FM en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y Yo, Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Nosotros estamos contentos y felices porque, bueno, el Señor nos está dando cada día, pues, más bendiciones, está derramando bendiciones en cada uno de nuestros hogares y que, bueno, que cada uno de nosotros, pues, le permitamos al Señor también abrir nuestro corazón para que entre y derrame esas bendiciones que tiene planificadas para cada uno de nosotros. Todo depende de nosotros. Todo depende de ti. Que le dé la oportunidad al Señor de entrar y hacer ese cambio tan maravilloso que es las bendiciones. Hoy estamos hablando acerca de el capítulo 4 de Proverbios y en el segmento anterior, pues, estamos hablando del versículo del 1 al 6. En este momento lo vamos a hacer del 7 al 12. Dice, Cuando buscamos la sabiduría, el Señor, pues, nunca nos abandona. Pedámosle sabiduría al Señor en sus oraciones, en nuestras oraciones. Vamos a pedirle sabiduría al Señor que nos dé sabiduría para tomar decisiones correctas en los momentos correctos. A veces, pues, queremos saber más que el Señor. Y no le decimos al Señor, bueno, hágase tu voluntad. Y todo el tiempo lo repetimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero, entonces, cuando nos toca a nosotros, pero es que yo quiero esto, Señor. Yo quiero salir de viaje. Yo quiero otras cosas que al final el Señor, pues, no tiene planificado para nosotros. Entonces dice, No tropezarás aun cuando corras. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría y te haré andar por el buen camino. La sabiduría te permite seguir el buen camino. Cuando nos torcemos, cuando buscamos nuestras propias cosas, pues, ahí ya donde fallamos. Ahí donde vienen los estorbos, vienen también las cosas malas que nos pasan. Pero vamos a pedirle, en este momento, ideal también para pedirle al Señor sabiduría. Para que todo lo que emprendamos en este año 2021, que está a pocos días de llegar, para que, bueno, el Señor, pues, también nos dé esa oportunidad de labrar un buen camino. Si en este momento, pues, me encuentro un poco agobiado, agotado, porque no ha sido el mejor año para mí. No ha sido el mejor año. Entonces, pues, bueno, vamos a pedírselo al Señor. Señor, vamos, ayúdame con sabiduría para que cuando me lleguen esos negocios, me lleguen esos momentos buenos, pues, yo pueda tener la capacidad de buscar de ti, Señor. De buscar esa sabiduría, de tomar las decisiones correctas. Y dice, atiende a mis palabras, hijo mío, a las tuyas, y aumentarán los años de tu vida. Hay momentos que pasamos días que no hacemos ni una oración. No le pedimos al Señor porque, o no le damos gracias, primeramente agradecerle al Señor que tenemos salud. Mientras que otras personas, en este momento, pues, están falleciendo. Otras personas, pues, están en un hospital, en un centro hospitalario. Y nosotros tenemos salud, tenemos, podemos caminar, podemos escuchar, podemos ver. Eso hay que agradecérselo al Señor. Y a veces, pues, no somos, no somos tan, o sea, el momento en que tenemos que agradecer al Señor, pues, nos cuesta también. Nos cuesta porque, bueno, no hemos aprendido. Pero yo quiero que ustedes comprendan, igual que yo, que, bueno, a través de la sabiduría podemos obtener muchas cosas, mejores cosas. A tal punto que hasta el rey Salomón le pidió sabiduría al Señor. Imagínense, él le podía haber pedido todas las riquezas, el Señor se las podía haber dado, pero él fue más sabio que todos, pidió la sabiduría. Y esa sabiduría, pues, nos lleva a nosotros a tener más cosas, mejores momentos, tantos caminos, sin tantos tropiezos que podamos tener. Entonces, vamos a pedir al Señor sabiduría, sabiduría. Vamos a pedirle sabiduría al Señor para que el Señor nos guíe esos caminos de nuestra familia, nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestras esposas, nuestros matrimonios. Vamos a pedirle sabiduría al Señor para nuestro matrimonio, para que podamos tener soluciones y poder pensar en el momento adecuado. Muchos matrimonios se separan porque no se ponen de acuerdo. Muchos matrimonios se pierden porque no hay esa sabiduría en el momento correcto. Entonces, la sabiduría nos puede ayudar mucho. Si tú le pides al Señor, solamente lo que tenemos que abrir es nuestra boca, abrir nuestra boca y pedírsela al Señor. El Señor sabe que lo necesitamos. El Señor sabe que los matrimonios hoy más que nunca necesitan sabiduría, que necesitan ese espacio, necesitan, pero hay que pedírselo. Hay que pedírselo para que el Señor nos dé ese milagro. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ya regresamos. Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Dándole las gracias a ustedes por estar allí en sintonía de la emisora católica del Táchira, aquella que pues ha cambiado muchas personas, mucho, ha sido ese instrumento que el Señor ha utilizado para que muchos de los que nos escuchan pues hayan salido de ese abismo. Nos lo decían sacerdote en una oportunidad. Muchachos, ustedes no saben hasta dónde llega Radio Natividad. Ha salvado a muchas personas del abismo. Créanlo, nos decía hace como un mes, decía, creanlo, porque es así. Ustedes no saben cuántas personas han podido salvar a través de Radio Natividad. ¿Cuántas personas se han salvado? Porque han escuchado la voz de Dios, porque han escuchado algún mensaje, han escuchado alguna reflexión, alguna canción que les ha permitido pues bueno, tomar ese nuevo vino, esa nueva oportunidad que el Señor les quiere dar. Y bueno, y si usted nos está escuchando en este momento y tiene la oportunidad de decirle a su hermano, a su prima, a su sobrino, a su vecino que escuche Radio Natividad, 101.7, 95.7 en la zona norte, allí también tenemos una gran sintonía, tenemos muchas personas que siempre están atentas, día y noche. Tenemos la oportunidad de estos días de ir a alguna parroquia y decía la señora que estaba allí en la parroquia, dice, no, aquí no se cambia Radio Natividad. Durante todo el día se escucha la emisora y qué bueno, porque todo el que llega ahí a la Casa Cural pues escucha Radio Natividad. Entonces, qué bueno, ¿por qué? Porque en algún momento algo se te va a quedar. Hemos escuchado también en el transporte público aquellos choferes que también, pues gracias, que le damos en este momento un saludo y bueno, agradecerles porque tienen también Radio Natividad en el transporte público. entonces, ¿cuántas personas se pueden salvar ahí? ¿Cuántas personas en ese momento estarán pensando hacerse algo? Hacer alguna, algo malo y que bueno, y que escuchan la voz de Dios, que escuchan la emisora y bueno, pueden reaccionar. Entonces, bueno, hay que darle gracias a Dios y seguir orando, seguir orando por esta emisora, por todos los servidores, por los benefactores de nuestra casa de oración para que bueno, el Señor le siga contribuyendo, el Señor le siga dando esa energía, le siga dando esa sabiduría a lo que estamos hablando el día de hoy, para que tomen decisiones correctas en el momento correcto. El capítulo, el versículo 13 dice, aférrate a la instrucción y no la descuides, ponla en práctica, pues es vida para ti, no vaya tras los pasos de los malvados, no siga su mala conducta, evita el pasar por su camino, apártate de ellos y sigue adelante, pues no están en paz si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen caer alguno, su comida y su bebida son la maldad y la violencia, el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, van en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Capítulo 4 de Proverbios dice, exhortación a seguir el buen camino, en este momento donde estamos el versículo 13 al 18, dice, aférrate a la instrucción y no lo descuides, ponla en práctica, pues es vida para ti, no vayas tras los pasos de los malvados y no sigas su mala conducta, evita el pasar por su camino, apártate de ellos y sigue adelante, pues no están en paz si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen caer alguno, su comida y su bebida son la maldad y la violencia, el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, van en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Dice, aférrate a la instrucción, no las descuides, no descuidemos la instrucción que el Señor nos da y cómo recibimos esa instrucción si somos capaces de orar, de leer la Sagrada Escritura, allí está todo, eso es un manual que te permite cualquier situación que puedas tener en tu vida familiar, en tu matrimonio, en tu hogar, allí están las respuestas. Decía un sacerdote, este es el mejor manual que nos pudo haber dejado el Señor, la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura. Dice, evita el pasar por su camino, no vaya hasta los pasos de los malvados, no siga su mala conducta, pues a veces nos da como envidia todo lo que hacen ellos, pero porque ellos si tienen esto, aquello, aquello, tienen tremendas casas, no, pero no sigamos el camino, aquí nos lo dice el Señor, no vaya hasta los pasos de los malvados y no siga su mala conducta, evita el pasar por su camino, pues no estar en paz si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen caer a alguno, su comida y su bebida son la maldad y la violencia, la maldad y la violencia a los malos es su comida y bebida, entonces, no nos este, no, que yo quiero ser como aquel, yo quiero tener aquellas cosas que él tiene, no, no caigamos en esa tentación, el enemigo nos lo coloca muy fácil, haciendo este trabajo, este trabajo lo podemos hacer, no, cuidado, sabiduría, señor, es lo más correcto lo que yo debo hacer, si está bien lo que tengo que hacer, señor, porque a veces el enemigo también se lo coloca tan fácil que uno dice, uy, pero, y yo me puedo ganar tanta cantidad de dinero haciendo esto, yo puedo hacer, obtener esto de una forma tan fácil, hay que pedirle sabiduría al señor, para que el señor nos guíe por el mejor camino, por el buen camino, él lo conoce, él nos conoce, conoce nuestras propias debilidades, conoce también nuestros anhelos, tenemos muchos anhelos como seres humanos, pero yo creo que el mejor anhelo y el mayor deseo que tenemos que tener en este momento pues es tener la salud, mantener la salud que tenemos ahorita, porque hay otros que no, que no tienen la oportunidad de pedirle al señor, que no tienen la oportunidad de agradecerle al señor, entonces, tú que nos estás escuchando, nos estás viendo y nos está ahí en sintonía de Radio Natividad, bueno, vamos a agradecerle al señor, vamos a orar, agradecer y vamos a esperar, sí, vamos a esperar lo que el señor nos tiene cada uno, solamente con sabiduría podemos determinar y podemos confiar lo que el señor nos tiene preparado, el camino que nos tiene preparado en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida conyugal, a veces buscamos afuera lo que tenemos adentro y podemos fallar, el enemigo nos puede hacer caer en esa tentación y podemos destruir un matrimonio de 15 años, 8 años, 25 años, porque pensamos que afuera había algo mejor que lo que teníamos en el hogar, vamos a un corte, en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira en el programa Tú y yo conociendo a Dios, ya regresamos. A esta hora Tú y yo conociendo a Dios Seguimos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira cuando son las 4 y 37 minutos del día de hoy, lunes 28 de diciembre, a pocos días, de recibir un nuevo año, una nueva oportunidad. Por aquí nos dicen excelente programa en sintonía desde Barrio Obrero, la señora Carolina Martínez nos escribe por aquí por el 0414 700 15 33 Por aquí nos escriben otro mensaje que Dios les bendiga Muy buenas tardes hermano Oren mucho por mi hijo que está fuera de Venezuela que este año que empieza tenga muchas oportunidades que Dios y la Santísima Virgen María lo cuide y lo proteja siempre bueno gracias también a esta persona que nos escribe a través del 0414 700 15 33 Buenas tardes por las bendiciones de Radio Natividad para pedir en cada momento por los matrimonios y por las familias que también pues están en este momento agobiadas y agitadas por lo que está sucediendo bueno gracias también a la persona que nos escribe a través del 0414 700 15 33 Feliz Navidad para todos en la emisora de Radio Natividad bueno gracias también Buenas tardes Feliz Navidad que Dios les bendiga y que el Señor nos conceda la paz en Venezuela y en el mundo entero bueno gracias también a la persona que nos escribe dice buenos días buenas tardes por favor ¿cuál es el horario de la misa? bueno hoy la misa a las 7 de la noche aquí en nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén usted nos escucha desde su hogar o de donde se encuentre nos puede escuchar a través de el dial 101.7 y 95.7 FM dice estamos en el versículo 20 del 20 al 27 dice atiende a mis palabras hijo mío préstales atención jamás las pierdas de vista grábatela en la mente ellas dan vida y salud a todo el que las haya cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida evita el decir cosas falsas apártate de la mentira mira siempre adelante mira siempre de frente fíjate bien en donde pones los pies y siempre pisarás terreno firme no te desvíe de tu camino evita el andar en malos pasos fíjate bien en donde pones los pies y siempre pisarás terreno firme no te desvíes de tu camino evita el andar en malos pasos y me este versículo 23 dice cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida es fuente de vida en nuestra mente y es a través de ella que podemos sacar cosas buenas cosas positivas y a veces nos dejamos que nuestra mente pues también a través de las redes sociales los mensajes el whatsapp pues nos llegan videos que no son acordes que no nos permiten crecer esos videos pues que en vez de ayudar nos hacen como restar entonces hay momentos que nosotros tenemos que decidir realmente esto me sirve estos grupos en los cuales yo estoy incluido realmente me genera algún beneficio para mi salud mental o lo que hacen más bien es restar cuántas personas nos envían mensajes que con doble sentido oye lo del día de los santos inocentes nos envían unas cosas que uno dice señor de verdad que yo estoy perdiendo el tiempo con esto y entonces no estoy cuidando mi mente si yo no lo cuido mi mente téngalo por seguro que todo lo que recibo no es bueno en las redes sociales en los 5 6 10 grupos en los cuales estoy incluido entonces yo tengo que tomar la decisión y yo debo cuidar la mente porque dice cuida tu mente más nada más que nada en el mundo porque ella es la fuente de vida si tú tienes una mente sana puede tomar decisiones y tener sabiduría para las cosas del señor puedes tener cosas buenas en tu mente pero a veces nos dejamos arropar de tantas cosas y entonces pues perdemos el tiempo perdemos nuestra vida por aquí nos llegan unos mensajes dice muy buenas tardes es la señora Mireya Serrano de la unidad vecinal oren mucho por mi hijo que está fuera del país que este año sea de oportunidades para mi hijo se llama José Pastor Barrera muchas gracias bueno gracias a la señora Mireya Serrano que nos escribe este mensaje por su hijo José Pastor Barrera Dios le bendiga buenas tardes que el señor de reyes el señor que el rey de reyes señor de señores con su legión de ángeles y el doctor José Gregorio Hernández desintegren este COVID-19 en todo el mundo entero bueno son algunos de los mensajes que nos están llegando a través del 0414 700 15 33 y hoy estamos hablando acerca de la sabiduría esa sabiduría que todos necesitamos mire que hasta el rey salomón la necesitó siendo él una persona que era querida por el señor y él esperó el señor esperó a ver que es lo que iba a pedir y pidió sabiduría entonces nosotros pues también tenemos que pedirle sabiduría al señor tenemos que pedirle al señor sabiduría para que para que en el momento adecuado podamos recibir la bendición cuando estemos preparados todo esto es una preparación a tal punto que hasta para el nacimiento del niño Jesús nos preparamos en ese tiempo de alviento cuatro domingos una preparación constante para poder recibir el nacimiento del niño Jesús vamos a un corte en breve regresamos por aquí por Radio Natividad la emisora católica del Tachira ya regresamos seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM dándole pues primeramente gracias al Dios de Israel el que siempre nos da esa energía que el siempre nos da esa como esa vitamina para poder continuar a pesar de las adversidades pues siempre está con nosotros el señor y con cada uno de ustedes no dejemos de orar de pedirle al señor de agradecerle primeramente a Dios por todo lo que nos da porque tenemos salud porque hoy teníamos un plato de comida en nuestra mesa porque estamos con nuestros hijos vamos a agradecerle al señor por ello agradecerle al señor porque nuestros hijos están por fuera en otro país de Venezuela fuera de Venezuela bueno vamos a agradecerle al señor por eso también y que bueno que el señor bendiga cada una de esas personas que están fuera de Venezuela también y que bueno en su momento y en su tiempo pues regresarán a su tierra agradecerle al señor más de pedirle vamos a agradecerle por todo por lo que estamos viviendo y por lo que nos falta por vivir todavía durante este año 2020 colocar también al señor en sus manos todas aquellas personas que se encuentran en este momento enfermas de alguna de alguna enfermedad no solamente aquellos que están ahorita con el COVID sino de todas aquellas que sufren también desde su casa que sufren en un centro hospitalario vamos a pedirle al señor por ellos agradecerle al señor por cada una de las cosas que nos da el señor tiene muchas bendiciones para este año 2021 y bueno vamos a a recibirlas también vamos a abrir nuestro corazón vamos a abrir nuestra mente vamos a cuidar nuestra mente como dice en capítulo 4 versículo 23 dice cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida como esté tu mente está tu corazón como está tu mente está tu vida también porque si tu mente dice no pero es que todo está difícil en Venezuela tú téngalo por seguro que el resto de tu cuerpo lo va a decir y lo va o sea para ti no hay nada bueno en Venezuela o no hay nada bueno en el mundo pero que cuidemos nuestra mente con nuestra mente es una fuente de vida dice una fuente de vida que nos puede dar ese gran paso y esa gran bendición quiero desearles a ustedes también en este momento a través del programa tú y yo conociendo a Dios un feliz año 2021 y que bueno que el Señor le conceda todo lo que tiene en su corazón toda la voluntad del Padre en su vida en este año 2021 bueno vamos a abrir nuestra mente vamos a cuidar nuestro corazón vamos a cuidar nuestra vida en estos últimos días para que bueno podamos recibir en familia podamos compartir sanamente y podamos también las recomendaciones de bioseguridad por favor no nos no este nos abandonemos no vamos a usar el tapabocas no vamos a lavarnos las manos porque puede ser muy trágico si no lo hacemos si no nos cuidamos tú me cuidas yo te cuido y esa debe ser nuestra consigna durante estos últimos días del mes de diciembre de este año 2020 vamos a cuidarnos unos con otros si usted ve que algún familiar llega sin tapabocas pues con mucho respeto pues dígale por favor use el tapabocas así estén solamente lo más allegado a su familia usted no sabe quién pueda tener este COVID-19 entonces vamos a cuidarnos vamos a protegernos y bueno el próximo lunes nos vamos a escuchar nuevamente en el nombre del señor primeramente que nos dé esa oportunidad de estar aquí en Radio Natividad recibir este año 2021 con muchas ganas y con mucho ánimo de que las cosas se pueden hacer mejor llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén compartieron con usted este programa en los controles Angie Varela y este servidor Luis Martínez también mi esposa Andreina Camargo y bueno y gracias a ustedes porque siempre estuvieron en sintonía del programa Tú y Yo Conociendo a Dios durante todo el año 2020 los esperamos en sintonía en el año 2021 para que sigamos aprendiendo acerca de la vida matrimonial y la vida conyugal que Dios me les bendiga nos escuchamos a las 6 de la tarde en el Santo Rosario y luego pues aquí en nuestra casa de oración a las 7 de la noche la Santa Eucaristía que Dios me les bendiga presentó Tú y Yo Conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes